Salí de una noche negra de mi amada tierra Una mano alante, una mano atrás Salvo muchos sueños, no me traje nada más Y llegué a esa tierra sola donde soy extraña Tierra del hamburger y del hot dog Se habla diferente, no se siente igual el sol Las reglas del juego no conozco bien Posiblemente al principio a ti te pasó también No mires de donde vengo, soy latina y nada más Entre el centro, entre los almas, una nacionalidad Pasaporte latinoamericano Miles de caras y almas buscando más y progreso Tenemos los mismos sueños, ves cuánto nos conocemos Pasaporte latinoamericano Nicaragua y Puerto Rico Mexicanos y cubanos Queriendo echar pa' delante Con esfuerzo y con trabajo Pasaporte latinoamericano En la rumba y el joropo En la samba y la guaracha Y en la salsa, oye mi hermano Con el mismo idioma hablamos Luchamos, luchamos Como un solo pueblo latinoamericano Si no, si no lo hacemos nosotros Entonces, ¿quién va a ayudarnos? Las reglas del juego no conozco bien Posiblemente al principio a ti te pasó también No mire de donde vengo, soy latina y nada más Viendo entre dos almas, una naturaleza Pasaporte latinoamericano Miles de caras y almas Causando luz y progreso Tenemos los mismos sueños, ves cuánto nos conocemos Pasaporte latinoamericano Nicaragua y Puerto Rico Mexicanos y cubanos Queriendo echar pa' delante Con esfuerzo y con trabajo Vaya Tú y yo Somos hermanos Tenemos pasaporte latinoamericano Ay, que cómo puedo mezclar Ron con frijoles y tango Que si yo tengo permiso Claro Pasaporte latinoamericano Tú y yo Somos hermanos Tenemos pasaporte latinoamericano Ay, mi hermano, por Dios, no te rajes Hay que luchar todos juntos Pa' demostrar que el latino Quiere labrarse un futuro Tú y yo Ay, que tú y yo Somos hermanos Tenemos pasaporte latinoamericano ¡Azuga! ¡Azuga! Tú y yo Somos hermanos Tenemos pasaporte latinoamericano Cuando la guantanamera Se encuentra con el mariachi Tenemos pasaporte latinoamericano Empieza el alma llanera Y va a volar por Miami Tenemos pasaporte latinoamericano Quiero que mis hijos Vayan progresando Sin olvidar que Tenemos pasaporte latinoamericano ¡Eh! ¡Oyelo! ¡Oyelo!